Claro que sí, señoras y señores, estamos para abrir nuestro martes 12 de marzo del 2024. Aquí estamos para hacer vuelta y media, para que me incorpore. Incorpórate. Muchos temas para hablar y muchos problemas. ¿En serio? Traigo muchos problemas en el día de hoy, muchísimos problemas. No estaba para tanto. Te fuiste a la costa, no nos dijiste nada. Sí, sí, les dije, les dije y los re extrañé, la verdad. Qué falsa, qué. Pero bueno. Qué falsa, qué. A la vez la pasé bien. Los extrañé y la pasé bien, dos verdades. ¿Seguro la pasaste bien o no? ¿La pasé muy bien? Seguro, seguro. En la playa no tanto, pero después la pasé bien. En la playa había mucho viento sostenido, sostenidísimo, y uno de los días que hubo sol, sí. Tampoco estuviste tanto, ¿no? Por eso, un día con sol, un día con lluvia, espectacular y volver, me pareció un combo ideal. ¿Y cuándo te fuiste? Después de Caramelo, directamente. Eso me da un poco de bronca. ¿Por qué? Es lindo agarrar la heladerita, pim, pum, pan, seguiste de largo. Eso me da bronca. ¿Por qué? Porque cuando dijimos de hacer un asado con los Todo Pasa, dijiste, ay no, salir de Punto Caramelo. ¿Pero sabés cuánto tardé? ¿Puedo decirte cuánto tardé esta Costa del Este? ¿Cuánto? Tres horas y media. ¿Y hasta dónde íbamos a comer era una hora? Una hora. Pero muchísimo va cerca, vas, tardo en medio Costa del Este en llegar a un asado a 20 minutos. Pero acá lo que importa es conquistar. No, pero porque el problema es salir de Capital, nada más. No, no sé. Yo prefiero que seas más honesta y que digas, no me interese ir a comer un asado con ustedes. No, me reinterese. Pero que no arruines el asado de los demás. Me quedo a dormir donde hice tres horas y media, dos noches, tres noches. Le decías a Matías, te quedas a dormir con Matías. No, no puede. Si siempre hubo onda con Matías, dale, Julieta. Esa es verdad, claro. Esa es verdad. Esa es verdad. No, pero estuvo muy lindo, la verdad. Los extrañé y estuvo lindo las dos cosas. No digas más, los extrañé. De verdad. Es mentira. Soñé con todos. Ah, bueno. Soñé que le preguntaba a Abusrati cómo fue su cumpleaños. Soñé que estaba Guido Coralo. Mentira. De verdad, soñé con todo el staff. En un momento decís, che, tengo que cambiar. Tengo que cambiar. No sabés lo que fue el cumpleaños de Abus. No sabés lo que fue. Vos no fuiste. Por eso no sabés y yo tampoco sé. Soñé en todo que les preguntaba cómo había estado. Así que les pregunto a la despierta. Aquí estamos, señoras y señores. Tenemos un gran programa porque llegó Carlos Dueck con toda su información y con su gym, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Hoy viene el gran Facundo Pastor, Facu Pastor, que siempre la rompe en vuelta y media y tiene un montón de temas para hablar. Viene a presentar su libro sobre Isabel Perón, sobre María Estela Martínez de Perón. ¿Qué? Algunos se pueden decir, ¿por qué le decían Isabel? Claro. Como el Tano Pazman. Yo tenía una teoría, pero no, me apareció leyendo el libro de Facundo. Ah, ya se sabe. Ella eligió Isabel porque ella era bailarina y quería que la llamen Isabel. Le gustaban las artistas a Perón, por lo que veo. Era atraído por las artistas. ¿A quién no? Sí, iba a haber mucho. Bueno, parece que termina cazando con ambas. Con Evita y con Isabelita. Las dos con diminutivo. Bueno, y es un personaje en el ancho peronismo, en el enorme peronismo, porque es un movimiento enorme que va de izquierda a derecha. Isabel no es tan mencionada, ¿no? No es tan nombrada. Y fue vicepresidenta tras la muerte de Perón, quedó como presidenta. Bueno, pero pasa que fue todo olvidable eso. Todo olvidable. Todo olvidable. Pero muchos son todos olvidables. No, todo olvidable. Todo olvidable porque fue muy malo lo que hizo. Eso fue tremendo, lo que vino fue tremendo. Pero arrancó con lo tremendo ahí. Pero por eso. Pero algunos tienen una actuación así, deplorable, y nos quedan en el olvido. Eso es lo que digo. Sí, tal vez fue un problema de tiempo. ¿Cuánto estuvo, efectivamente? Le vamos a preguntar todo eso. Hoy vamos a hablar con Facundo Pastor, que iba a hablar también del país y de su River. Perdón, y otra cosa más. Para nosotros los que no vivimos, no estábamos tan presentes en el 73, 74, nuestra imagen es de una señora que hablaba en español. Hablaba con todo en español, por la imitación de Zapag. No, ella diciendo no me atoxigáis. Es la única imagen que tenemos, sí, frente a periodistas. Y vive, Isabelita. Y nosotros decíamos, pero esta fue presidenta, es una mujer que hablaba. Y vive, Isabelita. Tiene noventa y pico. Noventa y pico. Noventa y pico. Bueno, eso por un win. Después, estoy viviendo un... Calvario. Sí. ¿Por qué? Al fin, vas a blanquearlo de tu familia. ¿Qué pasó, seguro? No, eso está blanqueado. Está blanqueado yo. Está blanqueado. Está blanqueado. Y es calvo. Yo creo que me va a entender, toda la humanidad me va a entender. No tengo WhatsApp en mi celular. Está muerto. No es un calvario, está muerto. No tengo WhatsApp en mi celular. Tengo ahora en mi computadora. Me van a hacer morir. Es más lindo el WhatsApp web, el teléfono, pero no puedo ir por la calle con la computadora abierta. ¿Y no puedes tener el WhatsApp web abriendo desde el teléfono WhatsApp web? Qué difícil decir muchas veces. WhatsApp web. WhatsApp web, WhatsApp web, WhatsApp web, WhatsApp web. Es como un tema de Fat Boy Slim. No estoy para reírme. WhatsApp web, WhatsApp web, WhatsApp web. No estoy para reírme. Pero porque por ahí lo podés abrir y pasás a tenerlo a tu teléfono. Soy muy estúpido. No, no te trates así. Un poco boludo, pero no tanto. Porque yo soy un boludo. El celular me pide actualización de WhatsApp. Te pide mucho también el celular. Sí, pide mucho. ¿Estás vos a nuestro servicio, hermano? Caducó esta versión. Pero si yo estoy bien con esta versión. ¿Y qué me decís caducó? Caducó. Decime, no anda más. Sí. Soy yo. No me pidas. No quiero renovar. Estoy bien con este WhatsApp. Pero no es automático eso. Bueno, me había pasado. A mí se me actualizó solo porque me di cuenta de unos nombres raros que tienen ahora contactos que uso frecuentemente. Ajá. Se actualizaron y tienen otros nombres. Bueno. Así que se me actualizó solo. Entonces, vamos de nuevo. ¿No tenés WhatsApp en el teléfono? No tengo WhatsApp. Y cuando quiero bajarme la nueva versión, no puedo entrar a mi Apple Store. ¿Por qué? Porque no sé la contraseña, porque pongo mi email, no me lo reconoce. Por eso no tuviste Facebook. Claro. Cuando me reconoce, cuando me dice, bueno, poné tu celular. Cuando te dice poné tu celular, te pone los últimos dos. No sé si les pasa. Sí. Sí, como la tarjeta de crédito. No son mis últimos dos. Y te deben haber querido. Y no puedo borrar eso. Te hago una pregunta. Chantajear. Dentro de tu Apple Store. Sí. ¿Vos tenés otros consumos? No entiendo la pregunta. Sí, otras aplicaciones. No, yo ya sabía que no podía bajar aplicaciones, pero vivía con eso sin problema. Yo no tenía problema. No necesito bajar aplicaciones. ¿Por qué no vas a necesitar? Bueno, se ve que las necesito. De hecho, quiero bajar ahora WhatsApp y no puedo. Ay, Seba. ¿Viste que se relanzó el, no sé con qué tecnología, el Nokia 1100, ponele? No tengo idea. Se relanzó, quedé con el gusanito y todo, y sirve para llamadas nada más. Sí. Vamos a ese. Voy a ese. Voy a ese. ¿Te acordás cuando no se quería desprender de su BlackBerry? Nosotros pasamos a esa etapa. Sí, sí. Que el conde se quiera a la Ducle y decía, Seba, te vas a acostumbrar al táctil. No, no. Decía, no. El metro me decía, no, yo necesito la bolita, escribir el teclado. No me acordaba. No me acordaba. Bueno, bueno, pero si pudiste. No pude. No, no, pero ahora es otra cosa. No, pero por eso. Más allá de que me olvide la contraseña de Apple Store, que para mí no me la olvidé porque puse la quera y no me la reconoce. Te dio de baja la cuenta. Claro, no me reconoce el mail, no me reconoce el celular. Decí, le reemplacé a Gisborne. Le dije, escribí. Soy famoso. Entré a través de la computadora al soporte de Apple Store de mi celular. En realidad entré, puse los datos, nada. ¿Confías que un oyente muy capo de estas cosas venga y lo arregle en tu presencia? Sí, hoy pasé por un lugar, hicieron todo lo mismo que hago yo. Yo sé que me ha venido. Te escanearon todo el iris. No, no. Te escanearon todo el iris. Yo iba diciendo, ahora te va a pedir tal cosa. Bueno, ya lo busqué. No te puedo ayudar. Mañana voy a un lugar súper, parece. ¿Vos volviste a abrir una cuenta? A un súper también. Otro mail, sí. No, otro mail no. Con los mismos datos, ¿volviste a abrir otra cuenta? No. Y por qué no probás eso, a ver si existe o no existe tu cuenta. No entiendo bien lo que me estás diciendo. ¿Vos tenías una cuenta? Ah, otra cuenta de Apple Store. Empezás como para decir, no tengo cuenta, pero arrancás con los mismos datos que antes. No me los acepto. ¿Te dice que ya hay una cuenta? Claro, ya hay una cuenta. Hay una cuenta asociada. Y a la vez... Para mí no la recuperas más. Ay, no. Yo creo que es lo mismo. Y para mí, lo del banco, olvidate. ¿Y cuántos nervios te da de uno a uno? Bajó durante la... ¿Y ahora lo estás subiendo? Hablando del tema, ¿no estás subiendo? Lo peor que tenía una reunión, que viste, no podés limpiar. Sí. Tenés que ir limpio a la reunión. Sí. ¿Me explico? A la mayoría de las reuniones son al pedo, igual ya lo sabemos. Pero no querés tener esa capsulita en la cabeza. Claro, nada. Pero bueno. Aparte, qué vergüenza. Te digo, bueno, pasá tu WhatsApp. No tengo WhatsApp. No tengo WhatsApp. No, no, lo tengo en la computadora. Escribíme en la computadora. ¿Para qué me abra la computadora? Debajo el brazo, como un uruguayo el termo. Eso puede ser. Por un lado. Por un lado. Me doy cuenta lo vicioso que estamos. Punto uno. Punto dos. Cada tanto me olvido y abro mi WhatsApp y me dice actualizalo. Y punto tres. Un poco te alivia. Es lo menos de eso. Es lo menos. Son dos minutos que te alivia y después decís dale. Pero en un momento decís, ya no tengo. Ya está. No, no. ¿Ya no tengo WhatsApp? No, no. Llegué acá a la radio y por suerte tenía muchos WhatsApp. Porque es deprimente. Después de mucho tiempo no ver que... Ah, tremendo. Usted tiene una... Por suerte había. Después de seis días usted tiene una con una notificación. Tremendo, tremendo. Para mí perdiste todo, Seba. No, para mí no. Yo creo que sí. Inclusive el auto. Yo creo que sí. Todo por el mismo... Bueno. Porque una cosa, viste, que se va cayendo. Te va llevando, sí, sí. Es un dominó esto. Un dominó, un dominó, un dominó. ¿Y a cuántas personas ya le diste tu teléfono a ver si te ayudaba? Tipo Kiara, Felu... Cuatro o cinco. Cuatro o cinco. Bien. Y ninguno se movió, digamos. Ninguno pudo... Ninguno pudo ser más que yo. O sea, no es una cuestión de juventud, de conocer otros dispositivos, de nada. Yo tengo todo puesto en mañana a la mañana. Y mañana a la mañana vas a lo de Elon Musk, digamos. Más o menos. Para mí hay un grupo de gente... Sí. Casi todos bachilleres. Casi todos bachilleres. No quiero faltar a la verdad. Sí. Que hacen las cosas tan atravesadas que los problemas son irresolubles. ¿Se entiende? No. Claro. Metiste tantos teléfonos, tantos mails, actualizaste por la mitad. Entonces la web en un momento dice, ¿qué mierda quiere este usuario? ¿Qué preferís? Y cuando te viene el problema dicen, flaco, está todo mal. ¿Qué preferís? Que si te soluciones ya, pero ya tipo entraste y decís, ¡ay, tengo! Y ya tenés un mensaje de Liza Minnelli. No, igual ahora tengo en el WhatsApp real. No, 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 pero en el teléfono. Pero los próximos cinco partidos, Atlanta pierde. No, no, no. Que puede pasar igual aunque no tengas WhatsApp. Puede pasar igual aunque no tengas WhatsApp. Anda a la cancha, cagón, eh. Tengo mensaje de mi madre. Ahora vamos a este tema. Mi madre me escribió 1328 hoy. Ah. Y yo no le contesté. No, estás loco. Está en la puerta de tu casa. Y me escribió ahora, me preocupé porque no contestaste. A las 17.15. ¿Y qué da si te escribimos? ¿Monotilde? ¿O da tilde? Nada más vos no lo podés ver. A ver. No sé. Porque a mí monotilde me pone muy nervioso. Doble tilde seguro porque lo entrega. Claro, porque, claro, tengo bien. No te debo WhatsApp. Hacer algo más fácil. Hacerte una copia de seguridad del iCloud. Y cerrá esa cuenta de Apple Store. Abrite otra. En el mismo teléfono. De nuevo, de nuevo. Vas a empezar como con una cuenta. Evita. Hacer algo más fácil. Hacerte una copia de seguridad del iCloud. Y cerrá esa cuenta de Apple Store. Hacerte otra. En el mismo teléfono. Vas a empezar como con una cuenta nueva. Y le cargas el backup de la cuenta vieja. Y ya está. Se terminan problemas. ¿Cuántos backup y cuenta vieja? El tema es que ahora no podés hacer una cuenta. Porque vos no podés abrir tu celular. Bueno, la podés hacer de ahí el WhatsApp. No, el WhatsApp de tu celular. ¿Qué no es esto? Claro. A un par de personas que llamé me dice. Sacame una foto y mandame. Te estoy diciendo que no tengo WhatsApp. La puta que te parió. No, no. ¡La concha! Bueno, abriste Telegram para comunicarte. No me gusta Telegram. Ah, preferís estar en comunicados. No, sos muy piola, ¿eh? Bien. Bueno. Eso era un calvario, dijiste. No, y el otro, bueno. Anoche... ¿Fuiste a la cancha? Ahora, pasó lo siguiente. No, no. ¿Fuiste a la cancha? Te pregunto. Dejame contar la historia. Pero quiero saber si hicieron. Esto realmente tenemos que llenar tres horas. No te vas a estar ansioso. Andá a la cancha, cagón, ¿eh? Nadie que suele, mi mujer. Andá a la cancha, no en la noche, ¿eh? Que no me haga hablar Pablito González. Que no me haga hablar Pablito González. No, pero ¿por qué? Porque tiene la careta de Batman y se la puedo levantar. No quiero hacer eso. Qué feo. Entonces, Pablito... Es muy feo. Qué feo como estorsionado. No, él me amenaza. Él me amenaza. Qué feo. Bueno, ¿y? Ayer no se sabía si el partido se jugaba. Salía de la radio. ¿Qué prefería, sinceramente? Que se juegue. ¿Que se juegue? Sí, sí. Es como los exámenes que se ve que te va a ir mal. Listo, poneme tres, pero me quiero ir a la casa. Tiralo de punta. Bien, empecé a deambular por la ciudad, esperando una resolución. Está bien, lógico. Todavía tenía WhatsApp. Cada tanto, en un semáforo en rojo, paraba o paraba a un costado. ¿Me fijaron en el WhatsApp? Sí, paraba a un costado. Vas un capo, sí, va. Nada. Paraba a un costado, ¿de verdad, boludo? No se rías. Sí, paraba a un costado. Si no... Por favor. Si no vas a confiar en mí... Tenés razón, confiamos. Hazte un lado. Es más, te vi buscando un estacionamiento. Bueno. Te dije, ¿cuánto te quedás acá? Si quiero un WhatsApp y salgo. Bien. Te tengo que cobrar el mínimo, son seis lucas. Bueno. No me importa. Y no llegaba la novedad. No llegaba. No se decía... Porque dice, el árbitro va a aprobar 20-45. Y el partido empieza 21-10. Dame un poco más de margen, chabón. Igual llegan. Sí, llegamos. Sí. No, pero igual. No es que viene gente muy lejos y cancela el plan. No, no, no. Por suerte no tenemos... No, es un... No me tengo que humillar para conseguir entradas, por suerte. No, por eso es lindo lo que decís. Entonces, se confirma que se juega y digo, ¿qué hago? 21-45 y se juega. 20-45. 20-45, perdón. Digo, ¿qué hago? Nada. Estaciono, subo a mi casa. ¿Estabas en las inmediaciones de tu casa? Claro. Ya me estaba yendo. Ah. Claro, nos conoces nadie. No vivo tan lejos de la cancha. No. Converso con las tres personas con las que convivo. Sí. Convivís. Bueno. Sí, convivís. Sí, bajo techo. Poco, pero estamos... Pero poco, sí. Poco, poco. ¿Y? Me dicen andá. Me dicen andá. Como que no quieren que esté ahí. Sí. Sí, porque sabían que te ibas a una pulmoniera muy probada. ¿Volver a sacar el auto, todo eso? Bueno. No, no, pero viste que hay una fiesta mental que no tiene que ver con la acción. Es decir, ya entré. No tengo... Mi auto está afuera, así que no saco nada. Yo sabía, pienso en mi voz también. Digo, es mi herramienta de trabajo. Bien. Mi hijo me dice, quiero ir, quiero ir. Digo, no, no podés, mañana te levantás temprano. ¿A qué hora jugaban? Nueve y media empezaba. Muy tarde terminaba. Era más importante un día en la primaria, que seguro va a aprender nada, que venía a laburar. Con la lluvia. Que venía a laburar. Mucho llovía. Él quería venir a la cancha para asfaltar o... Mucho llovía. Yo vi nada, yo vi nada, pero yo me la banco. Ah, igual la última foto yo vi en la cancha, mucho antes de todo esto, era un atatorio. Era un atatorio. Cuando subo al auto, antes de subir, le digo al Checho, a uno de mis amigos, le digo, Checho, voy. ¿Querés venir conmigo a la platea? El Checho suele ir a la popular. Me dice, no, no voy. Y vos trabajás con la voz, cuídate. Y arranco igual. ¿Me da unas ganas de irme a casa? Si así te tomás que laburo. Y a las 10 cuadras empieza a llover. Llovinar, llovinar. Igual es más humillante pegar la vuelta. Para mí era mejor que no saliera de la casa. Te das cuenta con el vidrio que se te moja. En un semáforo... No me digas, te das cuenta que... Che, pará, 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 pará. ¿Lo podés repetir? Pará. Aparentemente. Si vos vas en auto y el vidrio se moja es que está lloviendo. Si se moja una vez, tal vez te tiene un baldazo. Bilinquis, arángulo. Saco el brazo. Andá a la cancha, cagón, eh. Y llovía. No te puedo creer. Indudablemente. No te tenía nada de ir. Y ahí digo, ¿qué hago? Mi hijo me manda mensaje, quería ir, papá. Vuelvo. ¿A buscarlo? Vuelvo a mi casa. Sí. Nueve y cuarto llegué. Y el partido era nueve y media y lo vi en mi casa. Me desilusiona un poco. Bueno. Todo esto. Andá a la cancha, cagón, eh. Nada de que yo... Banco la decisión de no ir de por sí. No, no, no. Pero digo, banco esa decisión. El coqueteo con ir, no ir, salir, entrar, no, no sé qué. Esa parte no me parece que enturbiese la pasión. Tal vez si ayer no hubiera faltado, tal vez me dabas un consejo en persona. Para mí era. Pero como para vos fue más importante irte a la costa, que venía a la radio, no pudimos charlar. Mirá como hablando de fútbol termina hablando de amor. Hola. No sentís que se decide ir a un lugar o no. Decime a mí, no se lo diga a San Pablo. Pero no quiero ser Dios, pincense como yo. Bueno. A mí me pareció una huevada. Sí, entonces habrá sido que atranda. Yo ya dije, son estupides. ¿Cuánta gente había en la cancha? No sé. Pero la situación de sacar la mano, a ver si llueve. No se ve en la platea. No se ve en la cámara. Claro. ¿Se escuchaba cuántos? No, se escucha. ¿Y ganaron? No sabés si ganamos todavía. Ahí viene la parte más fea. Sí, entonces habrá sido que Atlanta se desbloqueó la cuenta de WhatsApp, que no se puede comunicar con la primera. No, a mí me preocupa que no me puedo va a sapear con tu vieja. No, por favor, con Altubo. Igual escribo por YouPorn y me contesta. No, con Altubo. ¿Le escribo por YouPorn? Le dejo mensajes en el video. Che, eh. Bueno. Pará, igual quiero decir. ¿Atlanta jugó el mejor partido del campeonato hasta ahora? Sí. O sea, que les conviene en los tifones. La cancha estaba muy bien. Muy bien estaba la cancha, aunque te duela. ¿Y qué pensás de vos? Muy bien estaba la cancha. ¿Y qué pensás de vos? ¿Quién dijo siempre que la cancha estaba muy bien? Primer tiempo termina cero a cero. Sí. Segundo tiempo. Emocionante. Escuchá. ¿Lluvia y cero a cero? Yo no entiendo cómo están desactualizados. Hoy se habló de Atlanta en todos los medios de verdad. ¿Querés que te diga yo lo que pasó? Sí. Uno a uno. Empatan uno a uno. Sí. Atlanta en una jugada. Íbamos cero a cero. Porque por la lluvia, no sé si era buena o mala, porque la lluvia era un jugador más. Ajá. Pega un chutazo. Bien, Luquitas Ríos. El chutazo pega en el parante posterior, o sea, atraviesa. Interno, adentro del arco. Claro, no sé cómo se llama, el interno. Está atrás del palo. Sí. O sea, que la pelota entró un metro, tal vez un metro ochenta. Y volvió a salir. Y volvió a salir. De la potencia del remate vuelve a salir. Ajá, y pica fuera del arco. Y no hay bar. No, no hay bar. Hay un bufete y está el bodegón. Claro. Sí. Bueno, Seba, ¿cómo estás? Seba, no me digas que ayer le robaron de vuelta. No. No, yo no me siento robado, ahora voy a contar por qué. Le dicen al juez, después de la lectura de labios, entró y el juez le responde, jamás a tanto hizo dos goles, seguro fue palo. Iba a cero a cero el partido. Bueno, jamás a tanto hizo un gol tan rápido. Eran veinte minutos del segundo tiempo. Acontálos. Patea Lucas Ríos. Sí. Yo no me di cuenta. El chile que se llama Ríos ayer. Sí. Sí, espectacular. Excelente. Un chico de las inferiores. Bueno, le pica mal al arquero y entra al arco. Sí. Y sale. ¿Lo sale festejando? Más o menos, los jugadores dudan, todos dudan. Y en la repetición se ve claramente que entró, pero el árbitro después del partido reconoció. ¿Y en línea no? Tampoco, error de los dos. Tampoco. Porque no lo vieron, es una jugada rápida. Putié, pero después le creo al árbitro. A Juan Pablo Lustodo dijo, la verdad, me voy triste, no la vi, me quiero morir, fue gol y me parece un buen gesto con todo lo que está pasando con los árbitros. Claro. Todos sabemos. Y vos porque tenías culpa que no fuiste. Un poco eso. Lo perdonás a Lustodo porque decís, yo tampoco como hincha, estando a 15 minutos y teniendo entrada, toda persona iría. No. Toda persona iría. No. Quedando a 15 cuadras de tu casa y teniendo entrada. ¿Cómo no vas a ir? A vos te dan entrada si no vas un montón de veces. Por favor, cada vez que tengo entrada voy. Mirá, acá salió en Clarín el polémico gol no cobrado. Sí. Bueno, pero no, quiero destacar lo del árbitro que pide disculpas y reconoce el error porque estamos en una época donde hay un montón de árbitros sospechados que sabemos quiénes son. No es Juan Pablo Lustodo uno de los sospechados. Y se desmarca también. Claro, es un problema para los árbitros porque algunos se equivocan. Claro. Si hasta yo me equivoco a veces. No, nunca. Sí. Nunca. No. Bien. Bueno. Con WhatsApp, bueno. Y nos empataron sobre la hora, eso me dio. Ay, qué broma. Pero ya estás acostumbrado. Bueno, nosotros también. Sí, nunca te acostumbras. Es como levantarse temprano, nunca te acostumbras. ¿Pero qué tengo diciendo desde hace 10 años por lo menos? Que practiquemos los segundos tiempos. Practiquen segundos tiempos. Pero si el gol lo hicimos, los dos goles. Juan Pablo decía de la selección y mirá lo bien que le fue. Ganamos la copa. Practiquen segundos. Hay que practicar. ¿Usted sabe lo que tiene que decir? Empieza. Dice, muchachos, hoy vamos a practicar los últimos 15. Bien. Ya estén cansados. Más se me cansan. Sí. Me gusta. Vos y vos vayan a correr colectivos. Me gusta. Bueno, nuestro ex productor Alberto Ezequiel Aradug me dice. ¿Se acuerda la anécdota? Llamame mañana y te arreglo WhatsApp. Si querés venir ahora, Conde, estás invitado. Y lo arregla en vivo para mí. Pero nos atenemos a lo que pueda pasar. Que les agarre el celular a ustedes también y tengan que dejarlo. Lo puede pasar. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bueno, esos son mis calvarios entonces. Bien. No WhatsApp e hicimos dos goles y nos dieron uno. Claro. Es un... Una vez que hacemos dos goles. ¿Te dan uno? Es raro esto. Hacerlo... Una cosa es que te anulen la jugada previa por uno que sabe que no fue. No te dan un penal. ¿Tiene parante de fondo o pegó en la parecita? Es un... No. Es un parante al costado. Que ya no tienen los arcos. Claro. Por eso digo. Porque a veces está colgada la red, ¿no? Sí. Hay que sacar ese parante. Mirá si después por dos puntos no salimos campeones, no clasificamos. No. Por culpa de ese parante. Porque... Y le da un poco igual de... No, de tanguito que le gusta a usted. No quiero más, tanguito. Es lo que te dicen siempre en la Argentina. Decís, ponés la reja cuando yo te afanara. Claro. Viste, ponés la reja. Ahora no sirve de nada. Demos más ejemplos así. Bueno. El banquito cuando... No, el peine cuando te quedás pelado. El peine cuando te quedás pelado. Bien. Se acabó, ¿eh? Se acabó. Se acabó. ¿El paraguas cuando aclaró? La pasta de dientes cuando se te cayeron. Uy, qué triste. Y bueno. ¿Te descomponés cuando te invitan a comer? No. 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 Lo intenté, pero no. Va vestido de... Llueve y tenés tenedores. ¿Cómo es eso? Cae agua, cae sopa del cielo y tenés tenedores. Ah. Si la vida te da limones, es limonada. Lo mismo que el descompuesto. Es lo mismo. No, no sirve ningún ejemplo. Bueno, ya está. Los que quedan de los ejemplos deben ser los mejores. Seguro. Por eso quedaron esos. Por eso quedaron seleccionados. Claro. Hoy es el día del tuitero, así que feliz día al presidente. Sí, feliz día, claro. Y a todos los tuiteros. Cumpleaños, Juanchi. Juanchi Balerón. Sí. Gran abrazo a Juanchi. Gran abrazo a Juanchi Balerón. ¿Hace ayer? No, no. No, no. Bueno. Pero viste que como la historia dura 24 horas. Vos lo saludás y queda como que... La enganche tarde. La enganche tarde. Hoy lo saludé. Me dijo gracias, no me aclaró. Y no, porque deben estar aclarándole a todos los boludos. Los boludos. Así que Juanchi... La próxima es postear tus historias a las cero horas. Juanchi, si tuviera WhatsApp te escribiría, ¿sabés? Ay, mi... Escribile de WhatsApp web. De WhatsApp. Claro, tal vez me tengo que ir del aire porque estoy con WhatsApp web acá. No, no, no. Eso tampoco. Para mí tenés que empezar a llevar la compu en un bolsillo. Es cómodo. No sé de golpe sacás. ¿Para qué me mandaron un mensaje? Tengo que tener el Wi-Fi en la calle. Deme. No arruines Instagram, ¿eh? No, con el 4G. ¿Cómo que no arruines? No, Instagram lo tengo. Claro, digo, cuidá las redes sociales que sí te acordás la contraseña. No sé si me acuerdo la contraseña de Instagram. Está a ti, se me acordás. Bien. Salía. También. Te voy a regalar. Eso te voy a regalar. ¿Qué? ¿Oblapsito? Un año de suscripción a un protector de claves. Muy bien. Una aplicación de claves. Te vas a olvidar la web. Decía, es el día del tuitero y la producción nos preparó un juego apasionante. Ajá. Nos van a leer tuits y nosotros vamos a tener que saber quién escribió ese tuit. Yo hace mil años no escribo. ¿Quién escribió ese tuit? Pero bueno, escribiste mil años también. Mil años escribiendo. Porque tenés dos mil. Mil años no escribiendo. Así que. Perfecto. Yo estoy para apagar el aire acondicionado un poquito ahora. Sí, claro. Un poquito. Tengo mucho frío. Yo ya no siento nada. Gracias, Quirianfo. Y saludamos a Carolina Zaradue. Gran tuitera. Buenas noches. Gran tuitera. La voz que distingue a este programa. Gracias, Karol. ¿Cómo andan? Bien. Te quiero felicitar a vos y a todos tus compañeros del CONICET. Salió el CONICET como decimos el premio porque yo no lo voy a saber decir. No, no. Posicionado número 20 como mejor institución científica. Y por el trabajo. En el mundo y la mejor de América Latina. Correcto. Así que, felicitaciones. ¿Es vinculante, digamos? Para nada. Para nada. Pero bueno, está bueno que se sepa. Pero es un orgullo porque si bien estos rankings son siempre arbitrarios, siempre está bien visibilizar que hay impacto de lo que uno hace cotidianamente. Y más en estos momentos. Y más en este contexto. Muy bien. Exacto. Felicitaciones, Karol. Por favor. Porque vos sos CONICET también. Lo soy. Bueno, entonces. No quiero que vean esto. Carolina Zaradue tiene en sus manos nuestros tuits. Sí. Los va a leer y nosotros vamos a tener que saber de quién adelante. Esa es mi mujer, pero decimos, ese es mi Twitter. Claro, exacto. O puedo decir, lo escribió Pablo, por ejemplo. El primero justo lo leí porque me mostró Felipe, no voy a participar. Ok. Una vez no hubo tránsito en la avenida Kramer. Pablo. No. Seba. 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 Mirá. Porque odio Kramer. No me sigue ningún culo en Instagram. Fábregas. No. Seba. Hacete cargo, Pablo. ¿Yo? Fábregas. No me sigue ningún culo en Instagram. Eso está buscando culo, ¿no? Claro. Para mí es un buen tuit. Es un buen tuit. Para mí es un muy buen tuit. A mí me parece muy jerobo. No lo entendí yo. No, pero es un buen tuit en ese sentido. Como una especie de colectora de culos. Mirá. Y dámelo. Bien. Tropezar en la calle y preferir lastimarte a que te haya visto alguien. Seba, total. Así está redactado, ¿eh? Pablo. Seba. Pablo. Seba. Seba. Bien. Naciste un martes, ¿eh? Re martes. Nací un martes. Nunca puse abro hilo. Yo. Julieta. 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 Y sigo igual. Bien. Una vez quise abrir, me salió mal y no abrí más. Está bien. No hay que arriesgar. No hay que arriesgar. Bien. Sábado, 7 p.m. Mejor momento del fin de semana. Seba. Juli. Dale, obla. Seba. Seba. Muy bien. Yo había leído 7 a M. Te iba a decir que estaba de acuerdo porque era como todo por venir. 7 p.m. Sábado, 7 a M. 7 p.m. 7 p.m. es el mejor. Para eso digo, dormir. 7 p.m. El sábado ideal. No me sale. ¿Cómo llevas la cuarentena? Copa de vino en mano y viendo a mi pobre Angelito 1. Julieta. Puedo ser yo. Julieta. Julieta. Sí, les puedo dar la botella. Medio perverso, ¿no? Una película para la familia, tomando vino. ¿Qué tiene que ver? Muy perverso. ¿Qué tiene que ver? Un chico de protagonista, ya sabemos cómo terminó el chico, los vicios que tuvo. ¿Y qué tiene que ver? Y ya se los veía. Y la copa de vino. Y, buah, ya está. Los electro... Y cómo mira Julieta Felipe. Seguí, dale. Pedro. Hago punto y aparte. Los electrodomésticos que no solucionan grandes cosas, solo son contaminación visual. Yo Oblap. Oblap hizo que compre muy poco electrodoméstico desde que lo conozco. Vamos todavía. Siempre me dijo, pensalo dos veces. ¿Y cómo llegó a eso? Y porque una vez que le pregunté acerca de alguno, por ejemplo, che, me compro la que hace pan, me dijo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es tu mesada? ¿Cuánto lo vas a usar? Está muy bien. ¿Dónde después lo vas a guardar? ¿Cómo se lava? Igual dijiste, ya está. Ah, vente cerca a la boca. Ni mini Pimer tengo ahí. Igual a todas las firmas que quieran publicitar acá en el electrodoméstico. Por el contrario, te digo, aquellos que resuelven cosas importantes, por favor. ¿Qué más, Sarita? ¿Qué temazo una calle me separa? Seba. Seba. La tocó con el piano. Me puse a seguir. Seba, era Seba. Era Seba, era Seba. Muy bien. Quiere escuchar su nombre, quiere que lo diga más veces. Seba, era Seba. Muy bien, gracias. Ahí está. Sí. Me puse a seguir a Will Smith en Instagram. Hashtag insomnio. Yo. Julieta. Mucho antes de la trompada. Julieta. Hoy no lo sigo, me parece. Esa es Rarulo, sí. Quemé la Play 3. ¿Conocen a alguien que pueda repararla? Pablo, Pablo. Qué formal, muy bien este tuit. ¿Por qué? Repararla. Es zarpado en realidad, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Arreglarla. Arreglarla. Reparar es como un español. Más vina que las gallutas. Bien. Tenga respeto. Llamo tres veces a comer. Si no vienen, empiezo solo. Seba. 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 Fab. A comer. A comer. A comer. Empiezo. A mí me indigna porque me dicen ya va enojados. Tipo, acabo de hacer toda la comida. Quiero reconocer que empiezo contento. Porque comer solo es una alegría. Es lindo también. Con el celular. Sí, sí. La época que tenía WhatsApp. Sí, claro. Qué época gloriosa. Qué época gloriosa. Sí. Fab, si saludaste con un beso a alguien muy transpirado y te dio asco. Hola. No, Julieta. No, yo no. Julieta. Yo dije asco. Asco. Mirá. ¿Quién fue? Hazte cargo. Qué guacha. Muy bien. Qué asquerosa, qué joder en Twitter. No, es en Twitter. No, hace mucho que no en Twitter. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Seba. Pues andar nuevos caminos. Ay, muy bueno. Pero en qué contexto lo habré dicho. Andás a ver. Alberto, bolito negro. Sí, obvio. Bien. Che, Twitter, no quiero ver los me gusta de la gente que me cae bien. ¿Cuánta seguridad? Y sí, sí, lo sigo pensando. Cuando likean cosas que están muy, ¿viste? Y te decís, oh, este piensa esto. Ay, la puta madre. No, es una pequeña desilusión de alguien que te gusta, que admirás. Ah, que te puso like algo que no te gusta. ¿Y recordás el caso puntual? Sí, con ustedes dos. Bien. ¿Y te acordás que...? Sí, que vuelva a los zoológicos, que estén todos los animales dopados, todos esos que pusieron ustedes. Bien, sí, likeamos eso. También porque tenemos un negocio ahí. Sí, obvio. Continúo. Locro un poco nada más. Seba. Seba. ¿Decime vos? Sí. Yo no fui. Seba. Seba. Muy bien. Hay que redefinir los vínculos humanos ya mismo. Hola. Se pierde mucho tiempo sufriendo por los demás. Hola. Mirá. Es profundísimo. Yo cuando lo vi, no supe qué responder porque quedé estupefactada. Para mí... No tenés que tener... No tenés que tener perros, no tenés nada, sino sufrís. Claro. Era yo antes. No, no, redefinir los vínculos. No dije no tenerlos. No. Redefinir. Sí, pero todo que te vas a hacer... No, pero para mí, no por definición, sufrís o no sufrís. No pasa por ahí el sufrimiento. Para mí sí, ¿eh? Para mí no. ¿Querés que lo discutamos ahora? Como quieras. No, para mí le ponemos tanta carga a muchos vínculos que terminás haciendo trascendental algo que no debería serlo. No, pero para mí vos sos trascendente. Me cuesta decir. Encordále. Vos sos una persona trascendente. Trascendental. Entonces, si mañana, por X motivos, salgo lastimado, digo, uy, si yo a Pablo lo veía como un vecino cualquiera, no me lastimaba. No, lo que yo digo es, vamos con el caso de la fidelidad. Alrededor de la fidelidad se armó un circo tan grande que termina siendo importante. No, pero eso no es el vínculo. Eso es algo del vínculo, no es el vínculo. Vos podés tener una pareja y decir, no me importa que me seas fiel. Bueno, definamos el vínculo en qué significa ser amigo. No, yo digo, bueno, tenés una pareja, no te importa si te es fiel o no es fiel. No importa, Agustina se va a ofender. Sí. Te importa más que esté a tu lado en los momentos difíciles, por ejemplo. Eso es redefinir un vínculo. Para mí no. Él dice redefinirlo. Bueno. No dice quitarlo o no tenerlo. Adelante, Carol. ¿Qué está a favor de Pablo? Ahora yo sí. Bueno, está bien. No, ahora sí. Bien. Yo no levanté. Sí. Me puse una alarma, 14.50 y no le puse título. Julieta. Me sigue pasando. Yo tengo una sola alarma con título que es suspender una reunión. Y sigue sonando así. Sigue sonando. Y sigue sonando como suspender una reunión. Julieta, efectivamente. Qué lindas son las vacaciones, pero qué difícil es pensar a dónde carajo ir, qué presupuesto es lógico y cómo hacemos para que en todo estemos con... Pablo. 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 Pablo Spector. Pablo en su fase profunda de tweets. No. Pablo buen jefe. Me sorprendió el pelotudo. Eso me sorprendió el pelotudo. El Pablo tuitero es muy bravo. Buen jefe de Cero Blabe. Muy bravo. ¿Alguien sabe? Me parece. ¿Alguien sabe? Sí. Si este corte de luz es masivo por un ataque zombie o es un invento de mi hijo. Pablo. Yo no soy. Pablo. 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 Muy bien. Carol. ¿Cuántos años tenés? Se emocionó con Sinceramente Tuyo de Serrat. Yo. Julieta. Julieta. Qué canción hermosa. Por favor. ¿Se la acuerdan? ¿La querés cantar, girafo? No, no, no. Por eso lo mira Felipe. Pero es hermosa esa canción. Son dos almas octogenarias. Claro. Yo he dicho el pelote. ¿Qué más? Es un tema. Tengo el último. Sí. Hoy el hincha de Atlanta está feliz y el del Barcelona se quiere matar. Seba, me acuerdo del tweet. ¿Eso es el fútbol? Pablo. Seba. Pablo. Pablo. Me acordaba ese tweet de Pablo. Sí, yo me acordaba del tweet. Porque lo escribiste en la radio. Ah, por eso. Un día que a Barcelona le dieron o perdió 6 a 0 o algo así. Ah, mirá. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos vestimos? Me gustó, eh. No, un ratito más. Seguimos así. Gracias, Carol. Gracias, Carol, por estar con nosotros. Por favor, encantada. Igual te vas a quedar hoy, ¿no? Yo me quedo. Tengo mucho para contarles, columna. Tengo mucho, todo. 5 de la tarde, 37 minutos en la República Argentina. 26 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Vuelta y Media. Vuelta y Media. Vuelta y Media. I want to know, have you ever seen the rain I want to know, have you ever seen the rain From the new sun and day Yeah So I told you, yeah, I'm a girl There's a bomb before the storm I know, been that way for all my time When it's over, so they say It'll rain the sun and day I know, shining down like water I want to know, have you ever seen the rain I want to know, have you ever seen the rain Only there, so they may Los grupos de WhatsApp están monotemáticos La cuarta temporada de Vuelta y Media Cancha de Tenis Insaurralde, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Sabes que te quería reservar para el lunes próximo? Falta un poquito, pero así ya me lo aseguro Porque tengo unos amigos que... Mirá Uh, cómo te explico No te puedo reservar Para la semana que viene no te puedo reservar No me digas que cierran No, 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 sigue No te puedo reservar ¿Y por qué? Hoy va a venir Mariano Pelufo Ay, ¿qué tiene que ver? Y lo iba a conocer a Mariano Pelufo Y iba a venir con tres más Sí Iban a jugar dobles Y por la lluvia me suspendió Sí Entonces me dijo voy la semana que viene Entonces no quiero tocar ningún horario A ver si justo vos me reservás ese horario Y Mariano no quiero venir a ese horario No, no, está bien Pero de última bloquea una sola cancha Y pero si él elige justo la cancha que es donde jugás vos Y se la cambio La cancha que no quiere el juego yo ¿Y cómo confío en vos? ¿Qué decirte? No sé No, 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 no sé Lamentablemente esperá que me confirme Pelufo Y ahí te alquilo Te entiendo Pero vas a perder un montón de plata y de reservas Te lo voy a conocer a Pelufo ¿Y si Pelufo te caga? No me va a cagar ¿Y por qué confías que Pelufo no te va a cagar Y no confías en mí Que yo le voy a cambiar la cancha a Pelufo? Porque Pelufo sale en la tele y vos no Y el que sale en la tele no te caga Es muy feo lo que decís Yo una vez salí en la tele ¿Te digo? A ver, ¿cuándo? Entrevistaron a una señora en retiro que se iba a la costa Y yo estaba atrás en fin de semana largo Eso no es salir en la tele Si me buscás en YouTube Eso no es salir en la tele Si me buscás en YouTube estoy Yo estoy atrás de la señora ¿Cómo busco en YouTube? Pone Móvil en retiro Semana Santa 2018 El año que le ganamos a Boca en Madrid Pará, a ver Si, ahí estás ¿Viste? ¿Soy confiable? Estás buena ¿Soy confiable? Estás buena ¿Soy confiable? No pines de mi cuerpo ¿Soy confiable? Ah, no La que estaba buena es una que pasa más atrás ¿Soy confiable? Exacto No, más confiable Cambiame la cancha No Cambiame la cancha Espera que venga pelufo Le cambio la cancha a pelufo No, viene pelufo Reservamelo Viene pelufo Reservamelo Viene pelufo Y ahí Cinco de la tarde Y sabes por qué estoy cantando Corto lo que estaba haciendo Y solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si reíte en voz alta ¿Está bien o mal? Muerte y media Ya va a comenzar Y ahora que cumpligo mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media Cinco de la tarde Cuarenta y dos minutos En la República Argentina Llueve en la ciudad de Buenos Aires Todo el tiempo Veinte en la temperatura Está Carolina Saradue Que está Pablo Daniel Fábregas Está Julieta Luciana Pink Mi programa de hoy Está dedicado al que Un poquito de agua Le entró por algún lado Gracias por dedicarme a este programa Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y hasta las ocho Somos Vuelta y Media En Urbana Play 104.3 En YouTube En Twitch En KZO Y en todo el mundo Nosotros te abrazamos Y te decimos buenas tardes Te decimos buenas noches Te decimos bienvenidos Vuelta y media Cada tarde Dejo todo para escucharlo De aquel día ya se bloqueó Vuelta y media En tu dial y en tu call Corazón Vuelta y media Ya comenzó Soy un fracaso Fracaso Ay Dios Que feo Sin whatsapp Y sin ganarle al gigante del norte Malay Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 poco de paciencia y aguante Atlanta. Paciencia, lo que me sobra, Eduardo. Mirá cómo estamos acá todavía. Cómo no voy a tener paciencia. Andar a cancha, cagón, eh. Mirá, no me hagas hablar Pablito González, eh. No me hagas hablar Pablito González. Estaba con él, yo estaba con él. No me hagas hablar Pablito González. Es muy feo cómo lo estás amenazando. Andar a cancha, cagón, eh. Y él me agrede. Entonces yo le contesto de esta manera. Pero esto es lo que generás vos. Te estoy perdonando la vida. Te estoy perdonando la vida, Pablo González. Dios mío. ¿Querés ir al Lola Palooza? Pará, pará, pará. Que te quería preguntar. Eh. De Pets Mode. Sí, quiero ir al Lola Palooza. Contame. Bueno, podés ir con Cedal porque vuelve el stand más épico de todo el festival. Cedal va a estar sorteando entradas para que vayas a lukearte, Cebu. Voy a ir. No es que solo pelo, también te podés lukear las pestañas. No, me puedo poner pelo también. La barba. Cedal está sorteando entradas para que vayas, te lukees, podés disfrutar tus artistas favoritos. Entra en Instagram de Cedal, que es arroba Cedala Argentina y hace click en el link que dice sorteo en la bio. Perfecto. Ahí vamos a estar. Carolina Sara. El tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los problemas de concentración. A mi juego me han llamado. ¿Eh? ¿De qué? Exactamente. Vamos a hablar de eso. Estuve con David Callón, ¿se los conté? ¿En qué contexto? ¿En el swinger? ¿Ves? No nos sacamos fotos, entonces tal vez lo que le estoy diciendo es mentira. Sí, sí. Nos fuimos a hacer tatuajes temporales juntos. Apala, papá. Contame, ¿los dos hicieron medio tatuaje? ¿En qué contexto? ¿Por qué? ¿Quieren saber o lo dejamos ahí en suspenso? Nos invitaron de algún lugar, quiero creer. Bueno, ¿por qué no lo podemos organizar solos? Yo creo que vos podés organizar cualquier cosa vos, Sarita. Yo pienso que sí. Pero me parece que esto no, que te invitaron. Nos invitaron a un evento, le mando un beso a Oliver Galak, de la embajada británica de Harry Potter. Yo estaba, lo vi a David Callón, me avergoncé un poco. O sea, no tuve vergüenza nunca, pero cuando el rato estuvimos haciendo la fila, yo estaba con la túnica. Pero él estaba la misma que vos. No, él estaba vestido de personas, yo estaba con mi varita. Pero fue en eventos Harry Potter. Yo estaba con mi varita y mi túnica. Claro, es un todo fuerte. ¿Entendés? Y vos sentiste vergüenza por vos. Fuerte. Igual hablamos como si yo no estuviera disfrazada, ¿entendés lo que te digo? Buena actitud de él. Buena actitud. O sea, él como que negó que yo estuviera con la túnica de... ¿De qué casa? La mía, Ravenclaw. Fui con mi hija. Estábamos haciendo la fila de tatuajes temporales mientras hablábamos un montón de cosas y cuando llegamos las chicas de los tatuajes dijeron, ay, nos parecían, conocían las voces. Como que fue un momento lindo. Después digo, hablamos cosas de tal vez no tendríamos que haber hablado en la fila de tanta gente. ¿Criticaron popes? No, no criticamos a nadie. Pero bueno, hablamos, hicimos una especie de... O sea, yo lo vi dos veces en mi vida, así en uno a uno. Después lo vi en eventos acá. Dijeron lo que pasa en la embajada británica, que era en la embajada británica. Se dijo, se dijo y él en un momento se fue con su hija a otro sector y yo me fui con mi hija a otro sector. Y los tatuaron. Nos tatuaron, tatuajes temporales. ¿Le contó Donald? Porque por ahí lo estábamos ventilando. Yo te voy a decir algo que es tremendo, por eso yo lo estoy visibilizando. Él contó que fue, pero no me nombró. ¡Ay, no! Te está misteriqueando, Sarita. No importa. Es como cuando un equipo quiere poner al clásico a otro y el otro ni lo registra. Claro. Claro, bueno, pero yo lo valoro. Yo lo registro como algo que me pasó en la embajada. O tal vez cuando escuchaste vos no te nombró. Claro. Yo escucho a Donald desde las seis, chicos. Iba a decir, a vos te parece que se le escapa algo como eso. Imposible. Yo escucho a Donald desde las seis. Bueno, eso. Vamos a hablar de la concentración. La concentración. Mirá a Lola Palusa en vivo por Flow. Lleva el festival a tu casa, al Bondi, a donde vos quieras, el 15, 16, 17 de marzo. Disfruta de todas las bandas, los tres días en los cuatro canales. Entrevistas y una cobertura exclusiva para no perderte nada de nada en Flow. La transmisión oficial del Lola Palusa Argentina invita a Samsung, produce DF Entertainment. Ninguna novedad voy a darte. Naciste un martes. Se nota en cómo hablas y en esa forma de pararte. Y eso me hace amarte. Yo también nací un martes. No tengo por qué felicitarte. Porque si escuchas vuelta y media. No hay con qué darle. Naciste un martes. Un martes. Somos Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos tu radio. Cómo, cuándo y dónde quieras. Badweiser te invita a Lola Palusa Argentina 2024. Escanea el QR de la lata. Y participas por entradas. Badweiser. La birra de Lola Palusa Argentina. Hipódromo de San Isidro. 15, 16 y 17 de marzo. Producen C3 y Def Entertainment. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulte bases y condiciones en badweiser.com.ar barra la música en tus manos barra Lola. Beber con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. ¿Cumpramos unos alfajores para llevar? Yo quiero los de dulce de leche. Ok, yo voy con los tortitas. Hagamos una cosa. Que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo. Dale, me viene como anillito al dedo. Aliados de la merienda. Aliados de tu bolsillo. Terrabusi. Clásicos que convienen. ¿Te da la nafta para ir a Lola Palusa Argentina? Entonces subite a ON. Descarga la app y participá por entradas exclusivas para el festival más esperado. En ON, siempre hay un premio para vos. Ya todos sabemos que BC es bajas c***as. Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Porque si arrancás el día con BC, es buen comienzo. Buena compañía. Y buena canción, ¿eh? BC, que lo bueno sea a costumbre. Se estira el calor hasta marzo. Y el gestito de Andes Origen también. Por eso con la compra de dos rubias o fresquitas de Andes Origen, la segunda le sale la mitad. Aproveche un gestito de Andes Origen para cuidar su bolsillo mientras se da un gustito. Y recuerde, beba siempre con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Empezó Electrofans en Fravega. Aprovechá hasta 40% de descuento. Y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados. Electrofans, fíjate en Fravega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com.br ¿Qué significa siempre? Siempre es nuestra historia que se proyecta al futuro. Siempre es una empresa que está en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil andina. Incondicionales. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Somos la radio que ves en YouTube. Urbana Play 104.3 Suscribite. Viendo el recital en puntas de pie. A pocos metros del escenario. Perdida en el momento como la fan número uno. Cuando de pronto. Los gemelos desde abajo te dicen. La próxima saquemos platea. Vivir a veces duele. Saber que existe Actron Gel alivia. Actron. Alivio que calma. Imperial es una cerveza experta en variedades. Como vos. Que te encanta cocinar. Pero también te gusta pedir por una app. Cerveza Imperial. Expertos en variedades. Igual que vos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Rex siempre está cerca tuyo. Tenemos las mejores ofertas y cuotas en pinturas, hogar, electro y más. Encontrarás en SomosRex.com o en nuestras más de 70 sucursales. En Rex te atendemos mejor. BBVA te trae La Caja Mágica. Reviví toda la magia de Disney en un solo musical. Últimas semanas. Despedida el 31 de marzo en el Teatro Ópera. Entradas en venta en Ticketek o en DisneyLacajaMágica.com Clientes BBVA. 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Esta campera me encanta. Pero, ¿no será mucho el estampado? ¿Y si voy con algo más tranqui? En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip, cuida el poder de tu ropa. Activa Personal Fibra en tu casa. Activa Internet 100 megas a 12.059 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Activa más velocidad y entretenimiento. Llama ahora al 0800-199-7775. No lo pienses más. Es conexión total. Personal Flow. Más información en personal.com.ar Rompe con las estructuras. Destapá una Miller y disfrutá de lunes a viernes de 20 a 22. Y no olvídate de todo el tema del momento. Déjate llevar por los sonidos que más te gustan. Es nuestro momento. It's Miller Time. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. No comparte el contenido con menores. ¿Te gusta disfrutar de tu ropa por más tiempo y seguir viéndola impecable? Con Ayudín Ropa llevas el experto Quita Manchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa. Llevas el Quita Manchas número uno de Argentina. Lea atentamente el rótulo. Vas en Ilsen, IQ Retail Index, Lavandina, abril 2023. Damas, caballeros y gansos. En unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina. La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager. Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Goose Island Lager. Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager. Nueva cerveza Goose Island Lager. Goose is here. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. En el colectivo, los pasajeros usan sus datos en una sola cosa. La cuarta temporada de Vuelta y Media. Es un sistema que importamos desde Noruega. Somos dos psicólogos ya hartos de que todos se atiendan con uno solo. Nosotros somos dos y estamos acá para escucharte y para que vos te lleves dos opiniones. Me da mucha ilusión este sistema porque tengo muchos años de terapia y la tradicional la verdad que nunca me pudo sacar. Perdóname, ¿por qué usas ilusión en la frase? Para mí puede usar ilusión sin ningún problema porque tiene derecho a sentir ilusión. Pero fíjate que está ilusionada. Es una apuesta. Claro, la ilusión yo la guardaría un poco para otro momento. A mí me parece que no es momento de que guarde nada, al contrario, es momento de que saque. Bueno, les decía, yo tengo mucha ilusión de resolver un poco quién soy, que quiero encaminarme e ir en la dirección correcta para tener una vida más plena. No sé si estoy haciendo bien. Y la vida yo siento que es una, no sé, ustedes. ¿Vos realmente creés que hay plenitud en la vida y esa es tu búsqueda? Sí. ¿O me equivoco? Me parece que la pregunta de... Es como llegar a tal lado. Un momentito. La pregunta de Pamela no es esa. A ver. La pregunta de Pamela es, se está preguntando cuál es el camino. No, si hay plenitud o no hay plenitud. No. No, no, no. Para mí... Me parece que sí. Pero bueno, escuchemos. A ver, sí. Eso, saber de poder leerme, digamos, entenderme mis decisiones, si me quedo o no en este trabajo, si continúo con una pareja o no. Si eso es el amor, si es deslumbramiento. Conocí un chico en el bowling el otro día. Conociste un chico en el bowling. Sí, y yo no sé. O conociste al bowling con un chico. Bueno, conocí al bowling y al chico en el mismo momento. Bowling, chico, conocerme, como hay una disociación en cada momento. Yo soy una, pero yo soy otra. Juego al bowling, pero conozco un chico, conozco un chico cuando voy a jugar al bowling. O tal vez quisiste que el chico esté parado ahí con los demás palotes y tirar la bola y tirar al chico. Y bajármelo. Claro, es el simbolismo de bajártelo. Te cuento algo. Mirá cómo dice bajar, como que ella siempre se pone abajo, ¿no? Mamela, con Antonio Marcos venimos trabajando hace 15 años. Y por la cara de Antonio Marcos, nosotros nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, en la mirada. Y ya nos damos cuenta. Estamos pensando como que sos de las pacientes más boludas que tuvimos. Y eso... Eso se cobra doble. Sí. Y es más bien llano. Boluda. Boluda. No hay nada para analizar. Una vuelta, una vuelta de... Tengo años de terapia encima y sentí que no era de las boludas. Sí, sí, sí. Así que si podés ir garpándonos, como para... Pero puedo transferir alias. Serían cuatro sesiones. ¿Por qué? Y porque somos dos psicólogos. Sí. Dos cada uno te cobra. No hay nada para analizar. 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 ¡Gracias! 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 Y nos bancamos los días de la lluvia, los palos de la chuta Ah no! No, pero me banco a tu vieja Arriba, abajo, al costado No tengo ningún problema Día de sol, día de lluvia, no tengo ningún problema Y si tenés un problema, vení a buscarme a la radio Hoy vine con una remera negra Tengo barba y pelo ¿Está bien? Me llamo Pablo Fábrega Vení a buscarme Gil, Cranberry En vuelta y media Y Carolina Sara Dweck Tiene qué para decirnos Vamos a hablar hoy de un tema No sé si a ustedes les pasa en sus redes sociales Habla de, habla de, habla de Y este tema aparece mucho en los Habla de, decía algo de Entonces, lo que traté de plantear Les cuento un secreto Yo me levanté cuatro y media hoy No hay por qué Yo creo que fue un trueno No estoy segura Ya te quedaste despierta Pero me desperté muy angustiada Porque estaba segura de que algo que había puesto en la columna Ya lo había dicho Ajá Entonces yo tengo mi sistema de cuadernos numerados Y tiene la fecha de cuando empieza el cuaderno Entonces yo puedo rastrear hacia atrás La idea, Carol, es que si estás escuchando un fiscal No te venga a buscar Vos tampoco te expongas Martes No, bueno, pero les estoy contando porque me preocupa mucho Entonces digo, para mí ¿Vos no tirás cuadernos? No Tengo un montón de cuadernos Te mando una foto mañana desde la oficina ¿Y qué va a pasar? Prefiero suponerlo Creo que es menos del vino para vos Adelante, Sarita Entonces empecé a revisar las columnas de mis cuadernos viejos Mientras en YouTube buscaba a ver si yo había repetido Es muy difícil buscar si dije algo No es por vos Pero no nos acordamos que dijiste Marte Paso Pero te juro que no es por vos Es porque nosotros no nos acordamos Podés repetir acá, no pasa nada Estaba preocupada ¿Nunca escuchaste la anécdota de la torta? Y el pie que le pusieron a la cara Esa es nuestra vida Lo hablamos todos los días No pasa nada No escuchaste nunca Vos venís un ratito Toda la semana Entonces escuché dos, tres columnas Que me parece tremendo No sé, autoescucharse es algo difícil de hacer Muy difícil Muy difícil Me hice un punteo Y ahí chequeé Las más posibles ¿Esto pasó a los cinco menos cuarto? No, no Esto fue ya la mañana en la oficina Tipo ocho menos cuarto Y parece que nada de lo que voy a decir lo dije Pero si algo dije Ustedes no me digan Muy bien Estuve buscando una entrada Una entrada interesante Relevante Que me interese a mí también Como persona con temas de concentración Que me permita pensar un poco Cómo salir del atolladero Entonces busqué Lo que le digo siempre Una definición que me guste De concentración Porque hay un montón de cosas La concentración es la capacidad De enfocarse en una tarea específica Mientras se bloquean Otros estímulos externos Ahora ¿No se puede estar concentrado en tres cosas? ¿Eso ya no es concentración? Vamos a ver en un ratito Es desconcentración No, pero digo Si a las tres cosas Es como Cuando un campeón de ajedrez juega ¿Cómo se llama? Múltiples Está jugando lo mismo Se va Lo voy a argumentar Termina siendo una acción Tu 100 lo estás repartiendo En esas tres acciones Vas a estar menos concentrado En cada una Lo voy a argumentar Con una fuente Con un libro Que traje para hoy Como recomendación ¡Simultañas! Simultañas Multitasking Adelante Pero la idea de Focalizar la atención En un lugar Y bloquear Uy carajo Qué nervioso Está Pablo Me está sacando la campeona Si somos la radio que ves Para aquellos que no ven Pablo está Chupando la ansiedad De esta mesa Yo estoy re tranquilo Hoy Pablo es el más ansioso Yo estoy sedada Aguanta Yo voy a decir algo Se va a estar triste Porque no puede tener Whatsapp Y eso le baja la ansiedad La tristeza lo baja La tecnología te saca La tecnología te saca la ansiedad Claramente Y hoy sos el más ansioso Todo el tiempo Luego voy a contarles algo Lo que me pasó puntualmente ayer Entonces cuando estamos concentrados Dice la teoría Nuestras habilidades cognitivas Están plenamente funcionando En pos de eso No me pasa nunca Es mentira eso Porque si te concentras en cosas Si te concentras en cosas Sí Pero tiene que estar El volumen Bajo de todos los dispositivos Sí No haber hijos No haber ningún Nada Nada que Para que yo pueda pensar algo Tiene que haber silencio Viste que al toque El problema son los hijos No, no, no Pero cuando tengo que pensar algo Muy bien Busco el momento Para Cuando están en la escuela Porque para concentrarme Me lleva muchísimo esfuerzo Bueno Hay un montón de herramientas Que vamos a ver hoy Espero Que puedan ser útiles Para tratar de encontrar Cada uno Cuál es su Mejor forma de decir Bueno, me voy a concentrar en esto Sí ¿Por qué nos cuesta concentrarnos? De este lado de lo patológico Porque esta columna Siempre va de este lado De lo patológico Porque hay muchas patologías Estamos como Dayu Caminando Estamos en el equilibrista Pero de este lado De lo patológico Por supuesto que los motivos Son la distracción El aburrimiento No sé si ustedes se dan cuenta Pero O les pasa Pero están haciendo algo Y de golpe Llegaste a TikTok Llegaste a Reels de Instagram Llegaste y decís ¿Cómo llegué? Yo iba a agendar algo En el calendario ¿Cómo? No lo agendaste O sea, llegaste ahí Porque te aburrís De lo que estabas haciendo También un poco De desorganización Preocupaciones Y acá viene una de las claves Que voy a retomar después La motivación ¿Qué es lo que me da ganas de hacer? ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Y qué realmente tengo que hacer? No es lo O sea, estoy con un ex El abierto Pero me encantaría Seguir viendo Todas las teorías conspirativas Sobre lo que pasa En la realeza británica Verdades Lo estoy diciendo como ejemplo Pero es todo verdad Entonces encontré un libro De Gloria Mark Doctora en psicología De la Universidad de Columbia Que se llama ¿Cómo recuperar Nuestra capacidad de atención? Una promesa enorme Estamos viendo La tapa del libro ¿Cómo recuperar Nuestra capacidad de atención? Me parece que la tapa La tapa no ayuda La tapa no ayuda La tapa es muy distractiva Muy colorida Muchas personas haciendo La misma persona Haciendo muchas cosas distintas Así está tu cerebro Puede querer decir Ajá Sí, bueno No sé Lo que ella dice es Hay muchas cosas Que compiten por nuestra atención Sí No es solamente Que nosotros No nos podemos concentrar Sino que es Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá Las notificaciones Los hijos Los compañeros de trabajo No sé si ustedes No Y vivir en una gran ciudad Donde estás en un departamento Y se escuchan los ruidos Se escucha la armita De una cochera al lado Me mudo Por ejemplo Bueno Cada vez que va a salir Uno hace ruidito Me mudo Pero escuchan los colectivos Se escucha todo Yo estoy con un problemón Con un perro Del vecino al lado Claro Uno para de ladrar Y yo digo Pobrecita ¿Cuál es mi potestad Por el perro al lado? No, y a veces tenés Vecinos que gritan también También Un montón Igual A veces sos el vecino Que grita Sí, todos somos el vecino Que grita de alguien Con el tema del perro Te sugiero hacer El siguiente ejercicio Una vez nos pasó Con un vecino A ver Y un día dije A lo largo del día de hoy Voy a notar cuántas veces Realmente ladró el perro Ok Y me di cuenta Que habían sido solo cuatro No, ese perro Está bendecido Lo noté Lo odié Volví a entrar Salí Lo noté Lo odié Volví a entrar Entonces terminé odiando Mucho un perro Que estaba más embolado Que nunca Hay que odiar dueñes Es como cuando estás embarazada Que ves a todo el mundo embarazado Tuve una call De una hora y media Y no paró de ladrar Me puse los canceladores de sonido Y todo Pero una hora y media ¿Tenés canceladores de sonido? Sí De otra marca Pero sí Entonces te cancela Todo Hay muchas cosas que compiten Por nuestra atención Y en general son cosas rápidas Fáciles De consumo Mucho más entretenidas Que cualquier otra cosa Que tengamos que hacer Y obviamente El imán De todos nuestros problemas De concentración En la actualidad Es El celular El celular Es el celular De hecho Yo voy a contarles Cómo ayer Logré Todos mis objetivos Que tenía Para la mañana Y para la tarde Apagándolo Muy bien Apagándolo Por supuesto Que para apagar el teléfono Esto lo voy a argumentar En un momentito Hay que avisar Che, tengo el teléfono Apagándolo Al final Es un estrés ¿Avisás en el colegio De tu hija? No ¿Cómo voy a avisar? O tiene un teléfono de línea Padre, padre Ya está No, claro Tiene el padre Que está ahí Claro Entonces Las actividades Que demandan Mucha concentración Suelen pedir Tiempos lentos No sé Yo el otro día Tuve que llenar Unas planillas De Del colegio Mi hija Te escuché A vos que dijiste El mismo el año pasado Todos los años Las mismas Las mismas planillas ¿No te quedó? No El Ministerio de Educación Las piden Sí, claro Sí, bueno Pero si lo hacés En el sistema de la escuela O lo hacés En una planilla Y hacés la misma Cambió algún dato No, mandan la misma Claro Pero yo digo Internet en general Llamando este El demonio Que a veces existe Tiene todos mis datos El iris Sáquenlo de ahí Cada vez que piden Para él digo Alexa Completala por mí Ya está El apofísico también Que el pibe mire la cámara Y le digan Sí, está bien No, ahora es con declaración jurada No sé si lo Te lo juro Era algo así, mirá Antes tenías que presentar El certificado de pediatra Ahora le piden solo eso De todas maneras Nosotros los llevamos igual Porque los llevás al médico Pero Ah, no A mí me pidieron Con certificado médico No, los pides Hay que llevarlo al médico Cada 8 o 9 años Un lustro Me dijeron Una vez cada tanto Hay que llevarlos Las actividades Que nos cuesta enganchar Son más lentas Requieren una atención plena Y un sostén en el tiempo Por ejemplo Yo tengo que escribir ahora Algo muy largo En muchas partecitas Y empecé La primera parte La escribí hace 3 semanas La segunda Me costó enganchar Y ahora enganché Una atrás de la otra Y es como Ah, bueno Está bien Tengo que sacrificar Un montón de cosas Porque lo venía haciendo En espacios Pero si tengo que sentarme Y me conviene hacerlo Todo más cerquita Porque te acordás Donde terminaste ayer Tomás alguna nota No perdés el hilo No tenés que repasar Donde te quedaste No porque te olvides ¿Qué había pensado Que pasaba con esto? ¿Qué había pasado? ¿Cómo era esto? Entonces una de las cosas Que recomiendo Que es lo que hice ayer Aparte de apagar el teléfono Es tomar notas Para uno mismo O sea, yo dejo notas En la hoja siguiente De hoy A las 5 y cuarto Se me ocurrió Que mañana Podría seguir por acá En general lo descarto Pero me genera Como una alegría Decir Ay, me dejé a mí misma Una pista Para seguir O Como un escape room Vivís en un escape room Es como una especie De un escape room Autogestionado Sí Entonces yo Lo que traje Fue una guía Procedimental Que para mí Está a prueba de balas Para concentrarse A ver Esto es lo que pienso Esto es lo que pienso Que tiene que funcionar Guía para concentrarse Adelante El primer punto Anfetamina Pará Estamos descartando Toda la técnica 15, 15, 20, 20 Porque estamos acá Con un problema De concentración O sea No para funcionar Laboralmente Estamos hablando De concentrarnos En una tarea Primer punto Definí cuánto Te importa hacer eso Cuando te importa mucho O cuánto lo necesitas También Te importa Lo necesitas Cuál es O sea Cuánto te importa Hacer eso ¿Por qué? Porque la motivación Es fundamental Para generar la concentración Cuando no te importa Todavía tengo tiempo No tengo No, pero pará Carol Porque tal vez no te importa Pero es una obligación No, no Está bien Entonces no te importa Está bien El nivel de motivación Y de relevancia Tiene que ver con Cuándo lo entregás Cuánto lo necesitas ¿Cuánto lo necesitas Para tu vida? Muy bien Tengo que entregar Este informe Tengo que entregar Este proyecto ¿Qué color le ponés? ¿Rojo o tope? Rojo es el máximo Máximo, máximo, máximo Siempre es La urgencia El semáforo siempre funciona bien ¿No? Los colores del semáforo Rojo Entonces vos decís Bueno, a ver Si no me importa mucho Si no me urge mucho Che, hace un año te pedí Claro, pero me pediste Hace un año Sin apuro A mí me quedó En un verde Pero un verde agua Casi transparente A mí se me fue esto No tengo ninguna motivación No hay nada Ni una lista que diga Bueno, lo tacho de esta lista Porque me viene perfecto Entonces Hay un primer momento Que es ¿Cuánto te importa Que esto se haga? ¿Cuánto te importa? Y el importa Tiene que ver con No sé, bueno Mañana no lo suben al micro Al pibe para ir a la excursión Si vos no lo haces Claro Pero bueno A veces te tenés que sentar Y poner el grupo sanguíneo Como es Y no puede hacer educación física Porque vos no llenaste la planilla Y decís Ay, no quiero abrir eso Bueno, a ver ¿Cuánto te importa? En tu costo-beneficio ¿Cuánta? No ganas No estamos hablando de ganas Estamos hablando de rédito De rédito Che Hay que presentar los papeles Para el concurso Bueno, vence mañana Bueno, dale O sea Bien Dale Entonces ese es el punto uno Punto dos Apaga el teléfono Y cerra todas las aplicaciones Gloria Clark ¿Qué pasa cuando necesitas El teléfono Para lo que estás haciendo? Lo tengo acá Que es un problema Lo tengo acá en un corchete A veces te vas a cualquier red social Yo cuando tenía WhatsApp en el teléfono ¿Te acordás? Te iba al WhatsApp Mira Apaga el teléfono Y cerra todas las pestañas Gloria Clark Es la señora del libro Que vimos recién Hice un experimento Para mí Para mí Un poco conductista En contra Lo quiero decir esto Que ponen un detector De cambio de pestaña Para O sea Ni Hitler O sea Es un montón Me parece Te hace una alarma Cuando te fuiste del Word Es un montón O sea Como estás trabajando En una pestaña Y le notifica Quien está evaluando Que te distrajiste Como que entraste ahí Está bueno Pero está mal Era parte del estudio Era parte del estudio No está mal ¿Por qué? No entiendo Porque son variables Que en la vida real Son totalmente artificiales Porque también Parte de los beneficios De la tecnología Y la portabilidad Es que estamos Todo el tiempo trabajando Y todo el tiempo de ocio En todo el tiempo Todo el tiempo Podés necesitar Ir a buscar en un grupo En un Whatsapp Un dato Y entraste a la red social Por más que después Te entretenga Pero ya está en NextVidios Ya estás en NextVidios Saltaste en dos pasos Si necesitas buscar algo Por ejemplo No sé Te olvidaste del año De tal cosa Te olvidaste del número De tal cosa ¿Querés decir algo De un partido de fútbol? Tenés que salir Y volver Y volver a cerrar todo Hay que tratar De mantener Los estímulos al mínimo Porque la concentración Dijimos es Impedir que cualquier estímulo Interrumpa lo que estás haciendo Entonces Apagás el teléfono No lo tenés que apagar Cinco horas Tampoco es como Para decir Uy desaparezco de la vida Pero yo ayer Me di cuenta De que si no apagaba El teléfono Me estaba pasando Que había algo En redes Que me parecía Contra mega relevante Y estaba Escribía dos oraciones Y de golpe Estaba en Twitter Digo No, 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 no Entonces me autogestioné Me autogestioné La concentración Dándome cuenta De que yo sola No podía Porque realmente El nivel de estímulo Es muy alto Pero también la frustración Después cuando no lo hacés También es alta Decís Che Son las cuatro de la tarde No pude llenarle el Excel Para que el pibe Vaya de excursión mañana Tres Tener objetivos realistas De concentración Mañana me siento Y escribo el paper completo Mañana voy a escribir un cuento ¿Pero cuántas veces dijimos eso Y mañana no lo hicimos? Y es muy frustrante Desde diciembre Sí, por ejemplo Entonces para mí Hay que tener objetivos Pero no realistas En el sentido de No, yo puedo No, no, no Realistas para abajo Porque hay un punto de Llegada Que es tan gratificante Que te reactualiza Hacer algo más Yo ayer Cuando apagué el teléfono Hice toda esta rutina Que les estoy diciendo Me di cuenta De que había llegado Veinte minutos tarde No importa Once y media ¿Quién me está persiguiendo? Nadie Mi mente dijo Once y media Terminé doce menos diez Y hubo algo Que para lo de la tarde Me recontra sirvió Porque yo estaba Con la satisfacción Ahora, si tal vez Me hubiera planteado Lo de todo el día Al mediodía hubiera dicho Uy, no llego No llego No llego Entonces lo dividí en partes Mis objetivos Fueron realistas Chiquititos No importa de qué se trate Puede tener que ver con Che, me tomo un rato Y me voy a caminar Me tomo un rato Y me voy a concentrar En escuchar un podcast Hay algo de Empezar a trabajar Con unidades mínimas No, y eso te iba a decir Porque hasta ahora Estábamos enfocando La concentración Para obligaciones Llamalo Pero hay también Falta de concentración Para el placer Un montón Para momentos de distracción Para decir, bueno Voy a leer un libro Voy a ver una película Voy a charlar con un amigo Sin tratar De que nada contamine Es difícil también Y también Se complica Bueno, hay amigos Que se molestan O familiares Que se molestan Que es bueno Dejar el teléfono Bueno, es un minuto Pero bueno, también es cierto Que nos acostumbramos Es molesto para el otro Todos somos el del celular Pero también somos el otro Y es feo estar hablando Con alguien que mira el celular Todo el tiempo Está llorando con alguien Contándole algún drama O alguna preocupación Y el otro te dice Un minuto contesto algo Sí, dale, ok Llevo para tomar Y es como algo raro Y el cruce al celular Lo percibe Dice, ya termino Ya termino Es incómodo Te da más bronca Que te digan Ya termino Que lo estoy haciendo Bueno, de hecho me pasa Y me doy cuenta Que vi este fin de semana Dos películas Que me parecieron Que eran largas Cuantitativamente Y me di cuenta Que tenía que pispiar el teléfono No abrirlo Pero a ver si tenía Alguna notificación Algo Porque me parecía Mucho tiempo Fuera de Cualquier tipo Entonces Estos estímulos También nos afectan Respecto de la concentración Porque estamos todo el tiempo Y pasó algo Y pasó algo Y pasó algo Más cuando Cuando hay algún tema Que te interesa O cuando Lo que estás haciendo Realmente no te interesa O no te motiva Decís Ay, no, no, no Hay que tener una fuerza De voluntad Para decir Me voy a concentrar Lo voy a terminar Y voy a salir A comer algo rico Para gratificar Me es muy difícil Porque entras como En un pozo de Puedo, no puedo Puedo, no puedo Finalmente Y esto me parece Lo más importante Primero definí Cuánto te importa O cuánto necesitas Eso El punto uno Y el punto cinco Es como una especie De círculo Que cierra Toda esta reflexión Que construí A lo largo De esta columna Que es La tensión La concentración Es un recurso escaso No es ilimitado No te da lo que vos Flasheaste Que podías tener La tensión Es un recurso escaso Que a medida Que pasan los años Nos guste o no Se va achicando El tiempo que tenemos Pero cuando sos chico También tenés poca concentración Claro Cuando sos niño Pero tenés poca concentración En algunas tareas Porque después Te dan a un juguete Que te reinteresa Y estás ahí Tacatán, tacatán A un juego con alguien Estás Lo que pasa es que ahí Necesitas un vínculo Que te lo sostenga Ya sea preexistente O en el momento Pero lo que es cierto Es que la cantidad De atención No sé si a ustedes Les pasa de sentir En un punto Che, yo antes Esto lo podía hacer Y no me cansaba tanto O esto no me dejaba Tan quemado O hacía esta presentación No sé Yo la semana pasada Tuve que bajar Los resúmenes de la tarjeta Marcar unos gastos Mandarlo a la contadora Yo digo Ay, como si hubiera ido A correr una maratón Y digo Bueno, hay algo Del nivel de atención Que me exige De algo que no me importa Que lo tengo que hacer Medio forzado Que quisiera tacharlo Pero que lo haga otro Etcétera, etcétera Y me di cuenta Que quedé agotada Tuve que hacer como Un parate de laburo Para reconectarme Entonces Si sabemos que la atención Es un recurso escaso Tenemos que tratar De administrarlo Es muy difícil Es muy difícil administrarlo Porque hay muchos estímulos Bueno Desconectarnos De a ratitos De estos estímulos Apagar el teléfono Tomar la decisión De che, para Yo este fin de semana Voy a escribir El trabajo Que tengo que entregar Y lo voy a hacer En mi casa En silencio Bueno, ok Pero también tenemos que ver Cómo metemos en la semana Las obligaciones de la semana Para que el fin de semana Nos quede libre Un quilombo la vida Y es un quilombo la vida Lo dice Carolina Saradue Que trajo un gran juego Para después Un gran juego En el que nos vamos a concentrar 6 de la tarde 23 minutos En la República Argentina Vamos a jugar, ¿no, Carol? Vamos a jugar Obviamente rompiendo las reglas Pero yo preparé una versión Vamos para allá Vamos a jugar, ¿no, Carol? You're my lover I wanna hear you say I feel like working it out Yeah Is that something you wanna do Yeah I feel like working it out Baby, if you want me to I could be a doctor And I could be a nurse I think I see the problem It's only gonna get worse ¡Suscríbete al canal! 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 La cordobesa, no sé cuál es la tucumana. Con fanta de naranja. Ah, mirá. Ah, ¿en serio? Sí, no sé por qué. Pero vas ahí, te sirven con eso y tenés que decir. Ah, rico, por supuesto. Hay algo muy, para mí es un momento de muchísima tensión. Pasa también cuando haces un asado con sanguichitos, pero la milanesa me parece que es como un antes y un después. Para mí es mejor que el asado. Es el primer, no, digo, el primer mordisco. Si tenés que tirar o si la milanesa cede ante el mordisco y todo funciona espectacular. El asado es más colectivo, más social, desde ahí es más lindo. La milanesa es más individual, pero el sándwich de milanesa es lo mejor que el asado. Pero para mí, pero eso, lo importante es agarrar la palo, o sea, la milanesa y pincharla. Hay que hacerla bien, exacto, pues si no es... Depende del corte también. Claro, claro. Bueno, pero todo puede fallar. Pecheto que la cheta, no. No. Quiero hacer, me pasó con una milanesa en el 47756688. Me pasó con una milanesa. Yo tengo una, ¿eh? Yo tengo una. ¿Se puede hablar de una mujer nacida en Milán? Muy buena. Sí, puede ser. O lo que ustedes entiendan como... Una gran decepción no me gusta exponer a mis hijos, pero que es muy duro. Mi hijo prefiere de pollo. La mía también. Los ninja cheers. Después cambia. Yo cuando era chiquita prefería de pollo. Es porque no es inadmisible la discusión para mí. Después cambia, después cambia. Y otra vez, no sé por qué me pueden decir, porque en mi casa no quiero exponer a tus hijos. Bien. Cada vez menos ajo y menos perejil. Vas bajando y en un momento estás comiendo una milanesa con sal y huevo. No, yo le pongo la que se hidrata. El ajo y perejil que paquete. No es lo mío. No es lo mío. Me pasó con una milanesa. No es fácil, ¿eh? Yo tengo dos. Ahí vamos a ir, Sarita. En el 47756688. Recuerden que este calendario, porque tenemos una obsesión en vuelta y media, que es anotar la fecha de los cumpleaños de nuestra audiencia. Uno falta. Nos falta solamente uno. Amigos me preguntan cuál es la fecha. Yo no lo digo. No, yo tampoco. No lo sabe nadie. 613 al cuadrado, 513 al cuadrado, más 3.000 por 2.216. No, no es esa. Gente en la red nos pregunta. Por ejemplo. Solo sabe. De todo sabe de mí. ¿De vos sabe todo? No, no. Nadie sabe todo de uno. Nadie sabe todo de uno. Nadie. Twittalo, twittalo. Nadie. Twitter tengo todavía, ¿sabés? ¿Viste? A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola. Hola. ¿Quién habla? Fer. ¿Er? Fer, Fer de Fernanda. Bienvenida, Fernanda. Gracias por estar con nosotros. Nos queda una fecha. Fernanda, a ver si es tu cumpleaños. Lo dudo, pero el 11 de mayo. No, 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 Fer. Nada que ver. A mi hermana que me tira otra fecha por WhatsApp, porque tengo WhatsApp. Leo No Sol. Cumplís un sábado este año, Fer. Cumplo un sábado, es bueno eso. Sí, ¿cuántos cumples? Es un capo. 35. Muy bien. Fernanda, ¿qué te pasó con la milanesa? Nada, fui vegetariana 10 años, más o menos. Uf. Y cuando se me ocurre volver a comer carne, no tengo mejor idea que ir a un lugar que es muy conocido de milanesas, que no sé si lo puedo decir. Decir. Lo suponemos. No, no se puede decir. No se puede decir. No puedo hablar mal. Ah, perdón. Ah, vas a hablar mal, entonces no lo digas. No, 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 no voy a hablar mal. Ok. Y se me ocurrió ir a comer por primera vez carne después de 10 años a ese lugar y pedirme una milanesa individual que era realmente el plato entero. Qué antes. Qué hermoso. Y empezar tan de golpe es mucho. Es un montón. Y. Claro, 10 años. Me dio un coma cárnico. Claro, 10 años sin carne. Agarré un pedacito. Tera, le iba a preguntar, pero se va a reír. ¿Me reír? No. No, ya sé. No tiene WhatsApp. ¿Y? Agarré un pedacito de carne, lo comí y me tocó la malísima suerte de cuando la carne tiene un poquito de grasa. Y volviste vegetariana. Dios, no sabés la arcada que me dio. No. Yo tuve con arcada hace un rato hasta que me quedé al baño y devolví. ¿Y volviste y seguiste siendo vegetariana o cortaste ahí? No, dejé el vegetarianismo, pero. ¿Por qué? Tengo como una reticencia a la carne, ¿viste? Fernanda, consideramos o pensamos por qué te habrás hecho vegetariana, pero ¿por qué dejaste de serlo? Es un tema complejo. O sea, empecé por una cuestión ideológica de proteccionismo animal y dejé en parte porque pensé que era una cuestión medio en baño. O sea, como que sentía que no aportaba demasiado tomando esa decisión. Y además tenía ganas de comer, ¿viste? Claro, claro. Qué difícil, ¿eh? Es honesto lo que te pasa. Y sí. ¿La milanesa la dejaste? Entonces, como que fue como una punta de cosas y dije, ya fue, ¿viste? Ya fue. Vuelvo a la carne. ¿Y ahora cómo estás? Igual es un tema que lo tengo como todavía reflexionando, ¿viste? Con una cuchilla. Y a Ceba le pasa con los dos hijos y lo sigue reflexionando. Y sí, pero carne nunca duele. Y se viene. Carne nunca duele. Nunca. No, nunca. Sos fiel ahí. ¿Qué hubieras preferido? ¿Hay vegetarianos en vuelta y media? Entre los columnistas. Ah, no sé. Nacho Girón no. No. Estoy repasando días. Caro Dueck no. Pablo González casi no come asado. Pablo González es la persona que más come asado que conozco en la vida. Es verdad. Lértola no toma alcohol. Es abstemia. No, no, pero no tiene nada que ver la pregunta. Peto no es vegetariano. Leandro Aspis, Canisaro, Estambulski, Charle Valerio, no hay vegetariano. Peto podría ser vegetariano, pero no es. Por ahí fue el volvío. Leandro en un momento redujo drásticamente la carne. Es cierto, pero no llegó a ser vegetariano. Sacalo al aire, ponelo al aire. Está Fernanda, ¿eh? Está Fernanda. Está Fernanda. Fer, te queremos mucho. Se aburrió, se aburrió a nosotros. La gente se aburre. Sí, sí, se va. Pero qué gran invento la milanesa. Gran invento la milanesa. Por favor. Que no es argentino, ¿viste? No es argentino, pero es como argentino. Es como argentino. Con pan francés, por supuesto, ¿no es cierto? Claro, claro. Y frita, con limón. Está Gladys, la bomba tucumana también, no olvidemos. En línea, no olvidemos. Me gustaría hablar con ella, por supuesto. Invitémosla un día. Yo estuve con ella en lo de Mex. En lo de Mex, en un fa. Estuvimos en un fa. ¿Y? Amorosa, me pareció. Amorosa. Hablamos un montón después. Ajá. Y me pareció, me sorprendió su don de gente. ¿Y por qué no debería tener un don de gente? No, no sé, no sé. Me sorprendió para bien. Bien. Para bien. Son muy graciosos los tucumanos, ¿se acuerdan? Sí. Hicimos la encuesta, es más gracioso el tucumano o el cordobés. Sí. Estuvo muy peleado el tema. Muy peleado. Esta semana en Tucumán está la semana de la milanesa. Señoras y señores, si pueden, si pueden homenajear a Tucumán bajándose una milanesa, bienvenido. Si es de carne, mejor. Si es sándwich, mejor. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola. Sí, Gladys. Gladys, la bomba tucumana. Gladys. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Gracias por atendernos, Gladys. Hola, ¿cómo están? ¿Qué andabas haciendo, Gladys? ¿Te interrumpimos? Sí. No, mira, me estoy haciendo las uñas acá en mi casa, así que todo bien. Podemos hablar tranquilo. ¿Te haces vos las uñas o va alguien, Gladys? No, viene una chica que se llama Cristina que es una genia. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo demora hacerse las uñas bien hechas? ¿Hacen las 20? Además, agrego. ¿Cuántas? Una hora y media. Yo no tengo esculpidas. Yo me hago solamente. Ay, mirá de lo que hablamos. No, pero está bien. Tenía una lámpara nada más, viste, que es semipermanente. Muy bien. Gladys, ¿sabías que vas a tener que bajar el volumen de la radio? Porque me parece que nos acoplas, es que nos estás escuchando. Sí. Por favor. No, nunca los escucho. Claro. La mierda. No, 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 eso. Yo lo que no, no escucho radio. No, está bien, Gladys. Hacés bien. Me entero de las noticias de Bilbaix por el... Por la tele, pues sí veo a veces algún noticiero y eso. Claro. La radio, cuando subo al auto, sí, la escucho. Cuando subo a mi camioneta, escucho la radio. Muy bien. No te escucho, no te escucho. Gracias, Gladys. Gracias, Gladys. Bueno, esta semana en Tucumán es la semana del sándwich de milanesa. ¡Uh, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, añoro Tucumán! ¡Añoras Tucumán! No subo en los aires, pero la verdad que sí. Es como para... Hay que sacarse el sombrero del sándwich y la empanada tucumana, chicos, no hay que quedarle. ¿Y si haces acá, te sale igual con ese sabor? Bien, jirafa. A mí, a mí sí. A vos sí. También me sale que les cuento que dentro de poco le voy a mandar docenas de empanadas y de sándwich verdaderamente tucumanos y manejados y hechos por mí porque me estoy en un local tremendo. ¡No! ¡No! ¿Acá en Buenos Aires o en Tucumán, Gladys? No, acá en Buenos Aires. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo abrís? En mayo, si Dios quiere, va a estar funcionando, pero le voy a mandar para que las pruebes. Sí, por supuesto. Empanaditas tucumanas. ¿A dónde va a estar el local, Gladys? Va a estar en la calle, ¿cómo para la calle se llama? En la calle Paraguay. En la calle Paraguay. Palermo o el centro, puede ser. Paraguay 2300, más lado para el centro. Para el centro. Muy bien. Y que es zona medio de Peña, ¿no? Sí, claro, buenísimo. Y el local se va a llamar La Pollera Amarilla, el local de Gladys, la Bomba Tucumana. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar, vos tenés la primicia absoluta, porque todo el mundo me pregunta, pero te lo cuento. Vamos, señoras y señores, esto es primicia. Gladys, La Bomba Tucumana pone un local de empanadas y sándwiches de milanesas tucumanos acá, en la ciudad de Buenos Aires, en Paraguay al 2300. Y el local se va a llamar La Bomba Empanadas Tucumana. ¡Vamos! ¡Vamos, Gladys, vamos! ¿Cuándo abre, Gladys? También, ¿cómo se van a cantar de comer empanadas deliciosas? ¡Qué bien! Sí, por toda la gente, con mi receta, con la masa casera, porque acá en Buenos Aires todo bien, lo amo, lo hago de nuevo, gracias a Buenos Aires, pero la empanada de Buenos Aires, chicos, no existe. No, no, no existe. Y los sándwiches de milanesas, menos. Estamos hablando de sándwiches de milanesas, voy a hacer sándwiches de milanesas tucumana también. ¡Qué bueno! ¿Con qué corte se hace en la milanesa tucumana, Gladys? Y la mejor carne para ser milanesa es nalga, ¿viste? Nalga. Nalga, 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 acá también. Nalga, sí. Sí, nalga, que es la mejor, va a ser todo de primera, así que para los buenos sándwiches de milanesa, tiene suceso porque yo lo hago bien casero, que es acrito, perejil, huevito. Gladys, ¿y las empanadas de carne y de otros sabores o solo de carne, lo que sería? Voy a hacer, justamente, muy bien la pregunta, porque dice que todos tienen de todo, empanadas de mil, no sé cuánto, bueno, no, el tío va a ser solo empanadas de carne, picadas, cuchillos, como tiene que ser, riquísimas, de pollo y de jamón y queso, nada más. ¡Mirá! ¡Excelente! Muy bien, fácil. Los tres clásicos. No, pero pensé que ibas a mandar un humita, que puede ser, este... Sí, pues está bien la que decís vos, amor, pero ¿sabes qué pasa? Es mucha complicación, después un día le mando, le mando y digo, hoy vendo humita y haces humita de verdad, muy bien, al plazo, porciones de humita, riquísimas. Bien, Gladys, ¿y vas a estar...? Muy bien, chicos. ¿Y vas a atender? ¿Vas a atender? ¿Vas a estar en el local? Voy a ir, sí, sí, voy a tener que estar por ahí, dar una vuelta. ¿No saben qué vino el logo de mi primer negocio fábrica? Muy bien. Porque vamos a vender franquicias y todo eso. Ah, con todo. Con todo. Muy bien, Gladys. No me abandones la música, Gladys, ¿eh? No, la música está primero, el local lo voy a poner porque es un gusto que, la verdad es que hace muchos años que quiero ponerlo y, bueno, se vio que lo voy a poder hacer ahora, pero va a ser algo bien hecho para las franquicias y todo eso, ¿entendés? Muy genia, Gladys. El local va a ser amarillo con rayas blancas, bien delicado, divino. Bien. Amarillo, qué bonito, respetando que gracias a poller amarilla, ¿entendés? Perfecto, claro. Un tributo. Gladys, ¿y por qué no vendés en los shows también? Ponés un puestito, un food truck. Se ríe, Gladys. No, chicos, bueno, no, 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 no es para tanto, vamos a ponerlo. Ojo, 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 Gladys. Hay un negocio ahí también, Gladys, porque además la gente ya está adentro, tenés hambre, con una cerveza, con una copa de vino. Un taca güey, viste, un chocotito todo con el voladito, que yo lo tengo hibrado, o sea, puede ser, ¿eh? Bien. Bueno. En el medio del show haces un parate, si chicos vuelvo en 10 minutos, arrasan. Arrasan. Como el entretiempo del fútbol, esa. Claro. Ustedes tienen idea, chicos, que yo alguna de esas la vamos a agarrar, ¿eh? Sí. ¿Esa? Eso como que no. Claro que sí. ¿Y van a querer comer mi tándiz de milanesa y mi empanada? Sí. Ahora quiero. En el momento que el día de la inauguración al otro día son para usted las primeras. Ya está, Gladys. Sí, sí, por supuesto. Mirá que estoy pensando en hacer una franquicia, pero quedarme con toda la promoción. No, bueno, las franquicias ya se abren, que todo lo interesado de eso es plata segura, porque todo el mundo va a querer probar la empanada mía. Y sí. Tenemos una cuenta de Instagram que se llama La Bomba Empanada Tucumana. La Bomba. Así que si la quieres seguir. Ya. Repetí, repetí. La Bomba. La Bomba Empanada Tucumana. La Bomba Empanada Tucumana ya nos metemos, Gladys. Lo acabo de abrir y ya tengo casi 30.000 seguidores en esa cuenta. Muy bien, vamos a ver. Pero ahí yo me muestro más de esta casa cocinando, haciendo un pastel de papa, una milanesa, las empanadas, que en mi casa tengo horno de bejarro y Tucumán. Y cuando recuerdo Tucumán siempre me hago un videito amasando o haciendo empanadas y lo subo ahí, así que está bueno. Qué ídola. Muy genia, Gladys. Bueno, seguí con las uñas ahora. En mayo hablamos. No sabés el día exacto. Eso no se olviden. No, no. Nos hablás de milanesa y empanada, no nos vamos a olvidar. No te acordás. Las milanesas, se van a enamorar de estas milanesas. Las milanesas, Tucumán y estas empanaditas. ¿Te acordás el día exacto? Con mucho amor te las voy a mandar. ¿El día exacto en el que abriste el local, sabés o no? No se sabe todavía. No, pero ahí tenemos tu producción que te va a comunicar en mayo. Me van a ir tanteando la situación. No los invites porque te van a vaciarlos. Yo quiero que las jueves porque sé que Boca en Boca sirve y van a ser las empanadas más ricas de Buenos Aires. El aplauso para Gladys. ¡Bravo! Gracias Gladys. Los quiero. Éxito siempre. Vamos. Te vas un beso, mi amor. Un beso grande, amor. Gladys, la bomba tucumana. Señoras y señores, va a abrir un local. De casualidad salió todo en la semana del sándwich tucumano. Qué grande, Gladys. Qué bien. El hambre que nos dio. Ay, yo estaba por decir lo mismo. El hambre que tengo es letal. Es letal. Y escuchen las encuestas que tenemos para este momento en nuestra cuenta de Twitter. Vamos a ir contestando. Dale. ¿Sándwich de milanesa o empanada? Yo voto sándwich de milanesa. Sándwich de milanesa. La empanada es más compañera. Es más fácil, más, pero sándwich de milanesa. Oblak, te falta votar a vos. La empanada. Fuerza, ¿eh? Muy fuerte. Fuerza. Fuerza que el sándwich de milanesa, que me parece, por supuesto, una genialidad. La verdad que también le compiste con la empanada del plato. No tengo que quedarme. La empanada me parece... Más compañera. Más compañera. Te podés comer 14 y no se da cuenta la gente. Yo de chiquito comía mucho milanesa. Comía 4, tal vez. Yo ahora como 4. No, ahora no. ¿Sándwich de milanesa o choripán? Sándwich de milanesa. Yo también. Yo de milanesa. Sándwich de milanesa. Choripán. El choripán es muy bueno, pero el sándwich de milanesa... Choripán. Sándwich de milanesa o pancho, me parece... No, no hay nada para decir. Sándwich de milanesa, no sé qué es el otro. Sándwich de milanesa o tu vieja, dice acá. Yo voy a votar por tu vieja. Tu vieja. Mi vieja echa milanesa. Tu vieja. Muy bien. En la costa. Tenemos una primicia. Señoras y señores, Gladys, la bomba tucumana abre un local de empanadas y sándwiches de milanesa y te enteraste acá, en vuelta y media. La mitad, de vuelta y media, la primera hora y media que se va, chau chau, pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos, en esta tarde radial.